El mensaje que siempre uno le da a los chicos, que en las prioridades de la vida, primero está la salud, primero está la familia, y después viene el deporte. Eso siempre está más que claro. Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista deportivo, obviamente que esto si se para, nos va a complicar un poco, porque vimos lo difícil que fue armar todo después de un año de pandemia. Y si esto se sostiene por mucho tiempo, va a ser muy difícil otra vez volver a entusiasmar al grupo. Pero bueno, ese es nuestro desafío, tratar que el grupo no pierda la motivación, y nosotros como cuerpo técnico somos los que más pila le tenemos que poner, y lo estamos haciendo de esa manera. Y bueno, entendiendo y acatando siempre las órdenes de las autoridades, que son los que están todo el tiempo estudiando la situación y saben qué es lo correcto y qué no. Hoy en día nos permiten entrenar a determinado horario, y así lo estamos haciendo. Nos vamos al horario permitido. Y bueno, y si más adelante hay otras restricciones, buscaremos otro plan. Pero por ahora estamos entrenando de esa manera. Bien, el tema de que se interrumpa la actividad en medio de la competencia, me imagino que eso es más perjudicial o por ahí tiene algún tipo de beneficio en el tema de recuperar jugadores y demás. Y bueno, eso, Vitek, siempre vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Eso depende cómo lo ve cada uno. Y la actualidad de cada uno. Si vamos a nuestra actualidad, 10, 15 días no venía bien para recuperar jugadores. Ya más de eso, no. De todas formas, yo soy el primero que siempre quiere competir, por más que nos falten jugadores que estén lesionados. Porque nosotros preparamos a todos los chicos para que estén preparados para jugar. Y a veces, cuando falta mucha gente, es una linda oportunidad para los que están esperando esa chance de jugar en primera. Que de hecho lo hemos hecho. En los últimos dos partidos, nosotros jugamos con 17 chicos del club en una planilla de 18. Entonces, eso no es un detalle menor y es un trabajo de muchos años. Y lo hicimos de buena manera. Lo hicimos siendo competitivo al menos. Entonces, nosotros no nos preocupa tanto cuando hay lesionados por ese sentido. Porque tenemos un grupo medianamente parejo. Pero, obviamente, estos 15 días viene bien. Si uno tiene el 100% del plantel, siempre es mejor, obviamente. Pero, bueno, como te decía, ya si se para más, va a ser difícil sostener la motivación del plantel. Seguro. Aprovechando la oportunidad, Memo, te quería preguntar un poco sobre el balance que puedes hacer en estas cuatro fechas que se jugaron en el campeonato. ¿Te sentís conforme con los partidos que han tenido? ¿Crees que pudieron haber tenido resultados mejores? En líneas generales, creo que tenemos menos puntos de los que merecimos tener. Otra vez volvemos a lo mismo. Depende de cómo se mire. Por un lado, está muy victo. No perdimos. Eso es positivo. Y, por otro lado, creo que tenemos menos puntos de los que merecimos tener. De todas formas, estamos segundo en la tabla por, digamos, numeración, por puntos. Después hay que ver las diferencias de gol y demás. Pero, bueno, estamos en el segundo lugar. No perdimos. Y jugamos tres partidos de visitantes. De los cuatro, jugamos tres visitantes. Si vos ves ese panorama, es decir, bueno, a priori está bien. Si vos ves el funcionamiento del equipo, creo que merecimos un poco más. Sacando por ahí el último partido con López, que creo que el empate estuvo bien. Después yo creo que con Esportivo merecimos un poco más. Y con Libertad también merecimos un poco más. Y con San Agustín, que ganamos, nos costó más de la cuenta. Porque ganamos la última y por ahí lo hubiésemos merecido ganar antes. Esa es mi visión. Mi visión, obviamente, que no quiere decir que todos estén de acuerdo. ¿En cuál de todos estos partidos viste al equipo que vos querés? O por lo menos en qué fragmento de partido viste al equipo que a vos te gusta. A mí me gustó mucho con Libertad. En Libertad, el miércoles de la noche, creo que hicimos un excelente partido. Hicimos el desgaste todo el tiempo. Y nos encontramos abajo en un momento, que creo que fue el único momento que Libertad nos superó. Que fueron diez minutos. Después, a mi entender, fuimos muy superiores. Por ahí no tanto en llegada, porque si vos te ponés a ver resumen, fue parejo, pero sí en el juego. Hicimos una presión alta, cada vez que teníamos la pelota hacíamos varios pases seguidos. Buena circulación de juego, buenos movimientos. A mí fue el partido que realmente más me gustó y que creo que lo merecimos ganar por todo eso. De los cuatro, si yo me decí cuál fue el que te me gustó, elijo el de Libertad. Seguro. Hubo muchos cuestionamientos, comentarios acerca del formato del torneo, porque sabemos que no es el ideal. Teniendo en cuenta la circunstancia en la cual nos encontramos, de alguna manera, ni siquiera este torneo corto se pudo terminar en tiempo y forma. Bueno, sí, bueno, ahora que pasa esto, uno también entiende un poco el por qué el formato, porque quizás dirigentes preveían que esto podía suceder y querían hacer torneos cortos como para poder finalizar al menos uno. Bueno, yo tengo mi postura armada y la expresé ya varias veces. Creo que está bueno que haya dos competencias en el año para renovar las expectativas. Después sí, obviamente hubiera que mejorar el futuro de jugar más partidos. Pero sí está bueno que a mitad de año se arranquen todos los clubes de cero, porque yo creo que eso a los clubes que por ahí les fue mal el primer torneo reanima todo, vuelve a arrancar de cero. Como es Liga Santa Fecina, por ejemplo. Entonces yo de ese punto de vista lo veo muy bien, pero muy bien, es algo que yo pedí hace mucho. Obviamente hay que buscarle la vuelta para que se juegue más partidos, porque es muy poco. Pero bueno, viendo la circunstancia que vivimos actualmente, no se podrían jugar mucho más partidos. Yo de hecho no sé cómo va a ser, por ejemplo, Santa Fecina para terminar los dos torneos. O sea que si la pensaron de ese lado creo que estuvo muy bien. Y reitero, mi postura es esa, que tiene que quedar el hecho de que haya dos torneos, porque el club le va mal a mitad de año, que es justo en los meses de frío encima. Podés volver a armar todo, incluso creo que deberían dejar a los clubes incorporar, uno o dos jugadores, porque por ahí a veces pasan cosas en el año, problemas laborales, gente que no puede entrenar más. Y es muy largo a Fútbol Amateur como para planificar el plantel en enero y que te dura hasta diciembre. Entonces está bueno que a mitad de año haya un borrón y cuenta nueva, como para decirlo de alguna manera. Después obviamente hay que buscar la manera para jugar más partidos, porque se entrena mucho y se juega poco, que yo creo que hay que jugar más partidos. Seguro. Bueno, Memo, esperemos que este parate termine pronto. Por lo pronto ustedes van a seguir entrenando normalmente. Mientras las autoridades nos dejen, y siempre acatando las órdenes de ellos y adaptándonos a todos los protocolos, que venimos muy bien con ese tema, lo vamos a entrenar. Y cuando no podamos más entrenar, bueno, haremos lo que disponga la autoridad. Exactamente. Memo, muchas gracias y esperemos que pronto podamos volver a las canchas. Ojalá, ojalá. A quien te dice que por ahí son estos 15 días y podemos volver a competir, a lo mejor tendremos que ajustar un poco los cuidados. Nosotros en nuestra parte estamos dispuestos a ajustar los protocolos y estaría bueno competir siempre y cuando no arriesguemos la salud de nadie.